Como parte de la visita del líder católico a la ciudad chiapaneca, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, entregará el lunes 15 de febrero al Papa Francisco el pergamino de huésped distinguido cuando aterrice, procedente de San Cristóbal de Las Casas, en el estadio de béisbol Panchón Contreras. El cabildo de Tuxtla Gutiérrez hoy por unanimidad avaló y autorizó hacer la entrega del pergamino de visitante distinguido al Papa Francisco en su calidad de jefe de estado dada la visita que hace a la capital del estado de Chiapas. Castellanos indicó que todas las obras de infraestructura se han concluido. La inversión en ellas fue de 180 mil pesos, que corresponden única y exclusivamente a la rehabilitación de la calle central. A su vez señaló que el programa de auxilio a los peligreses, con el que sería instalado un albergue en el estadio de fútbol americano Samuel León Brindis, cambió de sede. Se movió al domo de Listeche, en donde van a estar albergados muchísimos de los visitantes que vienen de fuera, pero pueden estar seguros todavía de que estamos al 98% de ocupación hotelera, entonces tienen todo el día de hoy y de mañana para ocupar ese 2% que falta por cubrir el 100% en la ciudad. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero. Enviados. Notimex.